presenta la mascota del gato ese es un gato de mi hermana es un gato feo, como se llama tu gato? el es el duende de la casa oye ese gato odia su vida, mira su cara mateme, mateme odia vivir el concho suave gente que mi hermana lo agarra como muñeco lo abrazo cada rato mira ya quiere que lo suéltalo no, el es muy chocho el le gusta estar en brazos de nosotros esta borracho ese gato esta drogado bájalo pobrecito te odia pobres chao cachuda chao cachuda ahorita viene el reno de ahí llega el toño no cachudo por los cachos de acá uy no, llegó la otra cachuda oye acá mis animales se quieren matar mi hermana para cagando a mis perros ahora las orejas no lo puedo creer mis animales odian vivir creo no, porque es todo sí, pero la agarras como muñeco déjalo, está tranquila por allá y la perra toca la cara oye, Santa Filuclaus el perro oye, si yo no soy el gato mana ahora su gato dejó al perro ahora solo falta que traiga la raya la oreja se asusta? sí ala, metí un pedazo, vieja sorbida ala ala ala, de concha su madre fuera, mierda abre la ventana mamá, abre trae el ventilador ala, mierda huele huele ácido esa huevada ah, la mierda el ganchito helado es más rico no, es tan